Hola amigos de reality, chismes y más, en el AK Play de esta semana Karime y su Tintendo votaron por el nuevo elemento de AK Short 7, por lo que ellos sin ni siquiera pensarlo o dudarlo, votaron por Ramiro dejándolo por encima del ingreso de Nacha, Fer Moreno, Isa o Pepe Arana, por lo cual me di a la tarea de cuestionarles acerca de esto y por medio de una votación, en la pestaña de comunidad del canal, notamos que consideran que Ignace Michelson fue el mejor ingreso, seguida de Fer Moreno, dejando un escenario donde tan solo un pequeño porcentaje coincide con el Tintendo y su votación por Ramiro, por otra parte amigos no tiene ni una semana desde que iniciaron las grabaciones de Acapulco Short y ya hay varias peticiones para que vayan ciertos invitados a la temporada, como es la misma Rocío o Diana Chiquete para que reviva sus problemas con Isa Castro y quien recientemente ha levantado la mano para volver a una nueva temporada es Víctor, el ex amigo de Karime y enemigo de Potro, que según el mismo Víctor, Caballero pidió que no lo volvieran a invitar a otra temporada de Acapulco Short, como condición para permanecer más tiempo en el reality, pero bueno al saberse que Víctor estaría en Acapleya Extremo, surgió la posibilidad de que regresara a otra nueva temporada, ya que Potro no estaría como cast principal en Número 8, y es así que Víctor habla sobre su posible participación en el reality de familia, oigan muchísimas gracias, gracias de verdad a todas esas personas que me han estado etiquetando, a todas las personas que me han estado escribiendo, mandándome un mensaje diciéndoles que les encantaría que me vayan a Acapulco Short, la verdad lo agradezco muchísimo, es demasiado el apoyo, no depende de mí, eso sí les puedo decir, no depende de mí, no soy yo la persona que decide, pero bueno pues ya saben de qué se trata el show, si vamos, si vamos, vamos con todo chingar, así que pues gracias y bueno sobre Víctor se sabe que no quedó muy bien con Karime, él ha mencionado que simplemente ella se alejó, probablemente para darle su lugar a Potro, el cual ha dejado su lugar vacante, tras su alejamiento con sus ex compañeros de reality, y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente